¡Suscríbete al canal! Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso Así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos Pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así Este pues ya los podrás ver a todos ahí Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! ¡Hola mis hermosos! Y bueno, pues hoy vengo con los Sheep Dogs Que vienen siendo los perros pastores Y con los Bulldogs Así que bueno, pues les voy a mostrar todos los que tengo Y pues empecemos con los Sheep Dogs Y bueno, pues tengo este Este es el primero que tengo para mostrarles ¡Vieron! ¡Eso está bien bonito! Este viene siendo perro pastor Yo de hecho no sabía cómo se llamaban en español Tuve que buscar en Google Pero yo los conozco como Sheep Dogs Pero sí, es un perro pastor Y vean, están completamente así, este Como peluditos Y tienen los ojos tapados Están bien bonitos Se supone que estos son los perros Que pueden acarrear como que las ovejas De hecho por eso creo que les dicen los Sheep Dogs Y vean, este tiene Es así como diferentes tonos de gris Y tiene su... Tiene un muñito en rosa O bueno, es como un... Sí, como un rosita oscuro Este con estrellitas Y no se le ven sus ojos bien de tanto pelo Está bien bonita Y tengo este otro Y vean, en este sí se le ve un ojo solamente Y bueno, tiene su ojo de flores Y tiene una flor acá En su oreja Como si fuera un chongo Pero pues en realidad es su orejita Y este es en tonos así como moraditos Y grises con blanco Me encanta el ojo de este Así con florecita Y tengo este otro Que está precioso Este viene siendo muy parecido a este Nada más que obviamente pues varían los colores Este pues es como un cafecito muy bajito Y tiene sus patitas como más oscuras Y su nariz también Y este también tiene una flor acá Pero la de esta es en azul con rosa Tiene su ojo Es azul Y tiene como una... Casi como una... Como una que se da... Un... Un... Un punctuation mark Una botita, algo así Súper cute Este me encanta Este es también muy parecido a esos Pero vean este Este es de diferentes tonos de café Con beige Tiene... Sus ojos tiene puntitos Y los tienen color menta Y este tiene su flor en rosa con amarillo Este está precioso también Este me gusta mucho Súper, súper cute Y ahora vamos con este Y este es otro diseño diferente Vean este viene siendo como... También es uno de esos Es un sheepdog también Un perro pastor Pero este es diferente Si vean es como más alto Y tiene... Este parece más como las... Como figuras como de... Como de... Plumitas Y estos son como tiritas Vean casi como si fuera estambre Se le ve un solo ojo también Y este tiene un moño en la cabeza Vean Y parece como que si estuviera detenido el cabello Este me encanta Está bien bonito Y me encanta como se le corre el pelo acá Así como su colita Está súper lindo este Y vean este tiene pestañas Ah bueno de hecho este... A ver Sí, este tiene pestañas Pero la tiene acá hacia abajo Súper cute Y bueno ahora vamos con los perritos Bulldogs Y de estos Un par me los regaló mi amigo Eric Ah... No recuerdo exactamente cuáles Ah sí ya me acordé cuál Sí ya me acordé cuál Ahorita les muestro Vean El primero que tengo para mostrarles es este Que es un gris Estos están bien bonitos Estos son de mis perros favoritos de OPS Me encantan A ver están todos gorditos y arrugados así Y bueno pues este es el primero Y tiene como unos puntitos en gris acá Del mismo color que las orejas Y sus ojos en azul Y ahora vamos con este Que viene siendo un café Vean este qué bonito está Este es cafecito y tiene sus ojos en verde Este está precioso Este me gusta muchísimo Es uno de mis favoritos de todos los que tengo Me encanta la combinación de colores Este café tan bonito con los ojos esos verdes así súper vivos Y tiene como más cafecito más oscuro acá Al igual que aquí en el área de la boca Vean qué precioso está este Este está bien bien bonito Este me gusta mucho Y ahora vamos con este Que este viene siendo uno También un bulldog Y este Vean sus ojos Este los tiene como rosas Con azulito Y tiene esta parte Del mismo color que las orejas Y ya lo demás es así como un color como beige Está súper linda Y vean su nariz tan rosa Está bien bonito Voy a decir eso muchas veces Porque estos perros me gustan mucho Y vean este Este está precioso también Este es otro bulldog Y este bueno Como ven tiene los colores así como naranjitas O bueno Como tan Como ese color como muy tan Con amarillito Está bien bonito Este dice tiene sus ojos como en color este Como amarillito Con rojo Burgundy Y tiene un poquito de Obscuro aquí Como negrito Como Como gris oscuro Más bien Como Parece como un smoky grey Y este Es el que me regaló mi amigo Eric Creo que me regaló otro más Pero la verdad no me acuerdo Pero sí sé que este me lo regaló Porque de hecho me lo mandó Con este collarcito Y se lo dejé Vean qué precioso De hecho cuando me lo mandó Yo pensé Que era repetido A este que yo ya tenía Pero no vean Es diferente Tiene este El color es un poquito parecido Pero es como que un poco más oscuro Y este no tiene las orejas Este de color Y tiene como más gris En el área de De la De la boquita Y tiene sus ojos en verde Este está precioso Y me encanta que trae su collarcito So cute Es muy posible que alguien le haya puesto este collar ¿Verdad? No es de OPS Pero pues no importa Se le ve bien lindo No sé si Y aparte así me lo mandó Mi amigo Eric Así que No sé si eso lo pondría Es más Así que bueno Pues ese es Y el último que tengo Para mostrarles Es este Vean este Este viene siendo Como azulito De hecho creo que Creo que este es el otro Que me mandó él La verdad no estoy 100% segura Pero creo que también este me lo mandó Y vean Tiene este Este es así como Como gris Pero casi como gris Este Como azul bajito No sé Es un color muy raro Y tiene un poquito de azul aquí Manchado aquí De tinta Pero bueno no importa Aún así está lindo Tiene este Como una manchita aquí Este en gris Y luego tiene sus ojos En cafecito con beige Y tiene como Casi como unas Se me figura Como las orejitas De la cabecita de Mickey No Obviamente que no es eso Pero así se me figura Entonces este Me gusta mucho este también Y si Esta es mi colección De mis perritos De mis perritos Sheepdogs Los perros pastores Y todos mis Perritos Bulldogs Y bueno pues De estos Mis favoritos son Creo que estos de atrás Creo que mi favorita es esta Me encanta Ella está bien bonita Y de esos de enfrente Me encanta este Que me mandó Eric Y también me encanta Este Este se me hace precioso Este Creo que este De todos Creo que este es mi favorito Aunque creo que los perros De esta raza No son Yo nunca he visto uno De este color Pero En la vida real Pero me gusta mucho Pero si Estos son mis perros Pastores Y mis perros Bulldogs Creo que están Super lindos Déjenme saber ustedes Que les parecen Y bueno mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda Mi colección es nada más De este tipo de animal Y ya les dije yo En el video Cual fue mi favorito De esta sección Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Y déjenme saber Que animal Quieren ver próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Suscríbete al canal!